Nos vamos a ir al partido, nos vamos al enfrentamiento terciero de esta tarde, noche, mañana de este Mundial de Brawl Stars 2024. El equipo de Crazy Raccoon contra el equipo de Elevate. Todo el equipo de Crazy Raccoon encerrado en la parte izquierda. El equipo de Elevate que presiona, que va, que intenta, no lo consigue. La ventaja es para Crazy Raccoon. Cuidado, porque sí, es cierto, Crazy Raccoon está jugando un poquito más en piña, en pelota, porque están jugando con el tema de la salud y demás. Pero me ha gustado mucho más el posicionamiento por parte de Elevate. Yo creo que Crazy Raccoon no era esto lo que buscaba, y lo que buscaba era hacerse fuerza en un lateral, pero dentro del césped. No sé si les ha salido bien la mecánica. De momento, el conjunto de visitantes que se adelanta en el marcador gracias a esa estrella azul que otorga ventaja en caso de empate. Y la partida que empieza a calentarse. Ojo con R, que va, que presiona, lo terminan borrando, 3 a 2, la mano del genio que llega, no llega, llega, no llega, llega, no llega. Moya, ¿a dónde? De un lado, del otro, Zeus. Ojo con Luffy, que suelta la piqueta y se va. O sea, que termina borrando a Sitte tan poquito con el gadget. Perfecto, 8 a 2, Elevate con 8. El equipo de Crazy Raccoon con 12. Inteligente RBM también, 10 a 5, 10 a 5. Ventaja para Elevate. Pues efectivamente, el conjunto visitante que se pone por delante en el marcador, que lo está jugando muchísimo mejor. Crazy Raccoon, que no encuentra la manera de ponerse por delante. Vamos a ver el ataque ahora, que es bastante fuerte. Moya, que tiene la mano cargada. En cualquier momento la puede lanzar y percarga en esa línea derecha por parte de Tensai, que yo creo que va a agrupar con una super. Cuidado, Luffy, porque te puedes caer. Puede terminar cayéndolo, hace Tensai. Cielo, que se queda muy tocado de salud. La mano fallada, Neart. 11 a 3 en el marcador. De momento, Elevate, que aguanta. Aguanta con todo. 9 segundos se van a la esquina. Sonea perfecto. Si te tampo, que avanza también. 3 segundos. ¿Qué pasa? Victoria para el equipo de Crazy Raccoon. Y Elevate, que se le está escapando desde el día 1 contra ese. Calle ahora con Crazy Raccoon. La estrella azul les da. Victory, Espio. A ver, Neart, injustísimo. No me ha gustado. Pero aquí hay que jugar hasta el final. Y eso es lo que ha sabido hacer Crazy Raccoon. Un poquito mejor Elevate. Tiene que aguantar más esa parte final del mapa. Tienes que dejar siempre metros para correr cuando quedan muy pocos segundos. Cuidado, Luffy, porque puede terminar cayendo, sin embargo. Y quien finaliza cayendo es Tensai. 0 a 3 en el marcador. De nuevo, Elevate se pone por delante. Sí, lo hace bastante, pero bastante bien el equipo de Elevate. Sí, revienta Zeus la parte izquierda. Ya no hay pastos. Ya no hay absolutamente nada. Zeus que quiere. RBM también que va. Ojito con Sitetan, Pomoy y Atensai. Regresan las ventajas para Elevate. Y hay que aguantar, no hay que echarse para atrás. Porque ya vimos lo que puede pasar. Sí, no. Ya creo que hayan aprendido la lección. Tienen que aguantar en ese centro del campo todo el tiempo que puedan. Cuidado, Zeus, que estás a casi casi Gatje de morir de momento. Parece que aguanta 0 a 3 en el marcador. Ventaja para Elevate que continúa. Y el conjunto de Crazy Recon que le cuesta a Neart. Y yo ya no sé si es que le cuesta o es que pasa de todo hasta que acabe la partida. Vamos a ver, RBM que se tira a 7. Una kill puede conseguir la segunda. Finalmente termina cayendo, pero Tensai también se cae. Moya que se queda muy tocado de salud. Neart que levanta el puño. 3 a 7. 3 a 7, 7 a 3. Es que están tomando la iniciativa. Es que no se están achicando frente al equipo de Crazy Recon. Es por eso que lo hago. RBM que va a caer. Puede caer. A ver si saca una kill. La mano que es importante. Dos estrellitas ahora. Pero a esto que le resta una eternidad de tiempo. Una verdadera locura. 24 segundos de Luffy en la parte izquierda. Tensai también que está presionando. Todo el equipo de Elevate completamente presionado. Perfecto, Luffy. Perfecto, Luffy. Perfecto, Luffy. Lo que hace inteligente. 15 segundos. 7 a 9. 13 segundos ahora. Zeus que está completamente atrás del muro. Presiona a Moe. Ojo que va a llegar Sitte Tampo a la derecha. RBM también que sale. No le importa nada. El Genio. ¿A dónde? R. Perfecto. 14 a 7. Empata en el partido. Victoria para el conjunto de Elevate. Que en esta ocasión sí que lo ha hecho muchísimo mejor. Sí que es verdad que a la finalización de la partida parecía que el Coco volvía. Que el hombre del saco llegaba. Pero no. Elevate consiguió aguantar hasta el final. Yo creo que ya después de haber visto la primera partida. Elevate ha sabido jugar un poquito mejor sus mecánicas. Así que vamos a la tercera. Y Crazy Recon. Elevate solo puede ganar uno. Y vamos a descubrir quién es. Ahora mismo. Ahora, 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 ahora. El partidito que sigue. RBM que intenta presionar. A Brinkan. Presionan a Tensai. Lo terminan borrando. 3 a 3. La ventaja es para el equipo de Elevate. Porque tiene la Estrela Azul. Pues sí. Yo creo que es lo mismo que estábamos viendo en partidas anteriores. Elevate esa estrella que le está dando ventaja en los inicios de la partida. Y a partir de ahí, Crazy Recon es el equipo que tiene que correr un poquito más de riesgos. Porque evidentemente a Elevate este resultado le vale. Vamos a ver cómo lo consigue hacer Crazy Recon. Cómo lo intenta al menos. Y vamos a ver cómo lo defiende Elevate. 1 minuto 20 para la finalización de la partida. Para la finalización del set. Se viene Tensai tirando la super de momento. Ojo. Termina cayendo RBM. Y ahora la vuelta a la tortilla. Se hace efectiva. 5 a 3. 5 a 3. Y sí. Como bien lo dices. Como bien lo mencionas. Ahora el equipo de Elevate tiene que presionar. Tenían la ventaja y fueron manejando el partido. Vamos a ver ahora qué tan buenos son para atacar al equipo de Crazy Recon. Porque hay una mano. Porque si te tampo abajo también tiene la super con el RT. Presiona RBM. Luffy que ya se está incorporando abajo. Están empezando a dividir al equipo de Crazy Recon. A esto le queda bastante historia. 40 segundos. Revienta. Zeus la super. No pasa nada. Esto sigue igual. 5 a 3. Sí. Ahora mismo un 5 a 3 en el marcador. De momento Elevate no ha querido correr demasiado. Siempre nos cuidado porque así viene la hipercarga. La mano fallada. 5 a 6 en el marcador. Luffy yo creo que ahí no te tenías que haber metido. Pero claro. Evidentemente adivino no eres. En cualquier caso consigue salir. 20 segundos para la finalización de la partida. El conjunto. Crazy Recon que está avanzando. Pero lo tiene que hacer con extremado. Cuidado la super por parte del Broke en esa línea izquierda. 12 segundos para la finalización. Y Elevate defendiendo como puede. Ojo con R que va que se mete. Se va a terminar regalando. 9 a cuánto. 9 a 8. ¿A dónde? 4 segundos. Moja. 8 a 8 a 11. Y el equipo de Elevate que le termina sacando el primer set al equipo de Crazy Recon Espeor. Victoria para Elevate. Victoria para decirles a estos chicos que son campeones del mundo. Que hoy no van a tener una buena noche. Que hoy van a sufrir. Aquí está Zeus. Aquí está Luffy. Aquí está RBM. Para poner los puntos sobre las IES. 0 a 1 en el marcador visitante. Choque lanzado. Nos vamos al segundo set. Tenemos el partido. Tenemos el enfrentamiento. Vamos a ver cómo se van tornando en el enfrentamiento. Luffy que sale a la derecha. Zeus a la zona central. Y RBM a la izquierda. Y la de Bonnie. Mirá. Ni la había visto. Y la de Bonnie es muy bonita también. Código Spew. Código Nea. Hace en la tienda que somos tan famones que no lo decimos nunca. Sí, sí, sí. En fin. Siempre se nos olvida hacer spam de nuestro código. Así que si lo ponéis para hacer alguna compra. Pues también estáis apoyando a los caster. Que también tienen que comer y cenar. Muchísimas gracias a todos, gente. Continuamos para Bingo. Y Crazy Reikon que se encuentra perfectamente ubicado en ese centro del campo. Vamos a ver porque están haciendo la superioridad. Termina cayendo Luffy. Termina cayendo Tensai. Y de momento nadie es capaz de avanzar hasta la zona enemiga. Nadie, nadie puede entrar 97 a 100%. Moya que tiene la super disponible. Perfecta. Bueno, ni tan perfecta la torreta porque ya me la elimina. No, 320 puntos de salud de Zeus con el lebrinco. Me lo borran a donde Luffy. Le daño, le daño, le daño de Bonnie o no. Me lo terminan sacando. Entra así de tampo perfecto. Y lo que te había dicho, la Colette y Bonnie van a ser un dolor de cabezas, Pio. Sí, yo había mucha gente en el chat diciendo que es Troy Pick. Yo creo que ya queda demostrado que no. Luego puede ganar o perder, a saber Dios. Pero fíjate que yo creo que al meterte en la caja enemiga, no solo le consiguió quitar un 19. Sino que además permitió que Moya y Siete Tampo llegaran un poquito más. Lo cual repercutió en que le hicieran más daño a la caja. Pero cuidado porque Levante viene con todo, viene con fuerza. Luffy que empieza a hacer daño a la caja. Zeus que se quiere sumar al grupo y en línea central tiene que defender RBM con todo lo que pueda. El 75 a 66% hipercarga por parte de Luffy. Cuidado porque eso es muchísimo daño. Moya que va a intentar hacer lo propio. 53 a 54. 53 a 54. Siete Tampo en la zona central. Luffy también RBM que se está incorporando. Tensai a la izquierda. Bajito con el equipo de Crazy. Raccoon Amber que se está dedicando simplemente a defender. Va a tu casa Tensai. Faltando 26 segundos. ¿Qué me estás contando? Hasta luego Moya. Luffy que arranca con todo el equipo de Levante. Luffy el daño perfecto. 35%. Tensai que sigue. Hay que defender Levante. Hay que defender Levante. Y no hay que decir. Ay, no, 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 no. Hipercarga de todo el universo. No llega, no impacta Luffy que pone el pechito 29, 14%. Y esta tiene nombre y apellido. Y se llama Crazy Raccoon Espeo. Es victoria para el conjunto local después de haber sufrido bastante. Después de que Levante no tuviera prácticamente todo controlado. Cuando ya parecía que iban a ganar. Cuando ya parecía que habían encontrado la puerta. Vino Crazy Raccoon. Le metió un patadón y la tomó. Y pa' casa. Y pa' casa. Papas. Sí, sí, sí. Es que la composición está bastante, pero bastante fuerte. Bueno, pues aquí a nuestro compadre que le ha dado un ataque de risa. Ya os contaremos luego por qué. Y 100% la caja que de momento no ha sido tocada por parte de ninguna de ambas escuadras. Vamos a ver si el conjunto de Crazy Raccoon es capaz de concentrarse en la sala central y atacar. No pasa nada, padre. Lo siento, lo siento, lo siento. Arránca Tensai, arranca Moy, arranca también a Sitte Tampo. El equipo de Levate que tenía que haber terminado con la caja, pero simplemente no lo conseguía. Un minutito con 50 segundos, Amoya. Luffy también que está pegando una locura con el colte. A Levate lo veo al nivel. Está jugando. Está jugando. Jugando una verdadera locura, Esplode. Madre de los todos los santos que sí está jugando. La partida anterior no la ganaron de chiripa. De momento le resta ya un minuto al contador de la cuenta regresiva. Ninguno de los dos conjuntos es capaz de llegar a zona enemiga. Nadie ha tocado las cajas. El centro del campo y que está completamente dividido. 3 vs 3. Nadie se atreve a dar un paso en falso. Nearth, a pesar de que la torreta ahora está perfectamente colocada, ya se la terminan cargando el conjunto de Chris y Raycon. Y que empieza a meterse en el centro de Mapa, Amoya, que termina cayendo. Y aquí no hay nadie que se atreva a entrar, Nearth. Nadie entra, nadie puede. Tensai que brinca, RBM, que tiene que ser el encargado de defender. Lo hace perfecto Sitte Tampo, que quiere enganchado. Ahí en las zonas centrales y en a 83 ventaja. Para el equipo de Crazy Rackona. Elevate que quiere, elevate que intenta Zeus también. Que está pegando a la caja una flecha. 95-83 a Luffy con la super. Pero no puede pasar el equipo de Elevate. Pues efectivamente, o sea, no puede pasar de ninguna de las maneras. Ahora mismo la ventaja es por parte del conjunto local. Es cierto que es una ventaja muy pequeñita. Así que vamos a ver ahora que Luffy Dilley percarga lo va a tirar a la caja RBM. Haciendo muchísimo daño. Pero fíjate que tampoco han hecho tanto. Tensai que va a ponerse de nuevo por delante en el marcador. 25 segundos para la finalización de la partida. Y aquí de momento todo está abierto. Todo, todo completamente abierto. 83 a 80. Tensai que está quemado. Se tiene que apagar. Si te tampo la ventaja es para el equipo de Crazy Rackona. Elevate que quiere Moya que suelta la ulti. No lo está consiguiendo. Tensai que se está escapando. Lo van a ignorar. Segundos, tres, no sé qué está pasando. Acabó, 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 acabó. Partida para de conjunta. Crazy Rackona. Para empatar el partido. Para poner el empate a uno. Para decirle a Elevate que lo está haciendo bien. Pero que de momento van a tener que hacerlo mejor. Quiero ser sinceros. Me está doliendo la cabeza el día de hoy. Tómate algo. Sí, según me lo tomé antes de empezar el stream. Y me está doliendo. Pero bueno, ni hablar. El partido que arranca. El partido que comienza. Los nervios que están a tope. Porque está empatado absolutamente todo. Nada para nadie. Intercambio de básicos en la zona central. En la derecha, en la izquierda. Ah, bueno, RBM. ¿Sí viste el error o no? Bueno, pero oye, ¿qué te puedo decir? Ni hablar. Vale, pues vamos a continuar con la partida. Los muros rotos por parte de Elevate. De momento, no sé si las mecánicas están saliendo del todo bien para el conjunto visitante. O es alguna cosa que no alcanzamos a entender. La presión que es buena por parte de Crazy Recon. Línea izquierda para Tensai. Línea derecha. Cuidado, Luffy, que puede terminar cayéndose bien en la presión de ataque. Moya que avanza posiciones y te tapo también el gas que empieza a apretar. Aquí se va a venir la noche y el día. El ataque para el conjunto local que continúa. Y parece que Elevate gana unos poquitos de metras. Terminan saliendo perfecto en el centro. Ojo con Tensai. La super que puede caer en cualquier momento. No le pega a nadie. Pero tampoco están conectando Moya. El gadget Moya. ¿Dónde cae R? Cae también Zeus. Cae también Luffy. Cae todo el equipo de Elevate. Para que el equipo de Crazy Recon se ponga en ventaja. 1-0, Espíritu. Pues efectivamente ventaja para el conjunto de Crazy Recon. Que se pone por delante en el marcador de la partida. De momento tan solo es una rondita. Pero cuidado porque Maya tiene la super cargada Elevate. Que tiene que tener un poquito de cuidado con eso. Que tiene que guardar los líneos. Es que tiene que guardar los metros. Y fíjate Zeus en línea izquierda. Se tira el charco al suelo. Y se van todos y arreglados. Ahí se queda solo. Sí, se queda completamente vendido. Un poco lejos. RBM que no está ganando la línea. Zeus que sí le está haciendo frente. Piro le está costando mucho trabajo. Super por parte de Tensai. Le pegan a Tensai. Piro aún así Moya se junta para curar a su compañero RBM en la parte derecha. Luffy también que está intentando avanzar en la zona central. Manita del Eugenio. No cae nadie. Todo completamente igual. Piro se está sumando el gases. Sí, ya llega el gas. Y recordemos Tensai tiene la hipercarga. Además Moya tiene la mano. Fíjate el ataque que se va a venir. Esto tiene muy mala pinta para el conjunto de Elevate. Crazy Recon que está guardando sus energías para el momento indicado. Fíjate en si te dan por la línea derecha. RBM que tira de super, de hipercarga y de todo. Pero esto es una paliza por parte de Crazy Recon que se lleva la partida. Cerraron el enfrentamiento obligaron a S2 a 1 y nos vamos nuevamente al partido, al desenlazo, al enfrentamiento. Viendo si el equipo de Elevate puede hacer algo distinto, algo diferente para empatar el partido y buscar llevarse el SZ. Ojo ahora con Tensai y Moya en la zona central que están completamente juntos. Si te tampo en la parte izquierda, Luffy, Zeus y RBM que intentan hacer algo diferente, espio. Sí, yo creo que tienen que cambiar, ¿no? Hay que fabricar nuevas mecánicas, hay que hacer nuevos inventos, lo que sea, para que este equipo no te vuelva a barrer, ¿no? Porque es que no han sacado ni una kill. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento la partida que está completamente abierta, ese murete que queda perfectamente ejecutado para acomodarse como ellos consideran que es mejor. Y el ataque por parte de Elevate que ahora sí que parece que puede venirse con bastante fuerza. Zeus que queda muy tocado de salud, Moya también. Y de momento este Riz y Raze quedan nada. Ojo, perfecto Luffy con la kill importante que saca Tensai en la zona central. Zeus a donde le revienta la ulti, no se la perdona, no se guarda nada. Tres contra uno, tres contra uno, tres contra uno. Pero también Tensai estaba pegando uno a uno. Se empata el partido, Elevate y Crazy Rakun nos están regalando un gran enfrentamiento. Bueno, pues Elevate que gana su primera ronda en este tercer set del día de hoy. Que parece que han encontrado la mecánica como mínimo para sentirse un poquito más cómodo. Vamos a ver ahora y Crazy Rakun con esa línea izquierda así de tampo. Y que se puede dividir si lo desea Moya que tiene la super perfectamente cargada a la mano. Y que se puede venir en cualquier momento el ataque que continúa por parte del equipo local. Y Elevate que no lo está pasando bien pero tampoco lo está pasando mal. Lo está pasando de la mejor manera. Lo está intentando, lo está consiguiendo. Llevarse un partidito y buscar el otro. El partido cerrado, el partido parejo. Ojito con el Luffy que tiene la super hipercarga también de RBM. Super de Zeus del otro lado. Hipercarga, Ulti y Ulti casi están similares. Ambas escuadras y se viene el escudo. Y RBM danos por favor salida. Ulti por parte del rico le revientan así te tampo al gol. Buena mano, perfecta pero ojo que no tiene nada de vida. ¿Qué está pasando RBM que no puede hacer nada? El equipo de Crazy Raccoon que se lleva el apunto y eso que está uno a uno. Pues efectivamente Crazy Raccoon que acaba de dar una oda a la maestría. Qué barbaridad lo que acabamos de ver por parte del conjunto que ya sabe lo que es tener un mundial. Nos vamos a ir a la última ronda de esta partida y el conjunto de Levate que tiene que sacar energías. Que tiene que conseguir las fuerzas para intentar empatar el tercer set. Oh, no me la estés contando, no. No me la estés contando. No me la estés contando esto. Vamos, Levate, vamos, Levate, vamos, Levate. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando el Luffy RBM? Zeus, Moya que tiene hipercarga. Bala, suelta la mano. Vamos, partido, 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 partidito para el equipo de Crazy Raccoon. Pues efectivamente Crazy Raccoon que despertó después de un primer set en el cual Levate se sentía muy fuerte. Te digo, Neart, una cosa. Me gustó el primer set de Levate, le ganaron. Me gustó el primer set de Levate, le perdieron. Aquí no tanto. Así que bueno, se lanza la partida. Recuerdo a todos que veo que alguno ha preguntado por el chat que el partido de Replitotten se va a venir inmediatamente a continuación de este. Donde seguro que las pulsaciones a más de uno se le van a volver a subir. Y esto que ya comienza Neart. Y la partida que ya está lanzada. Y el primer puntita. Y que es para Crazy Raccoon. Pero ahora Levate se mete más en el centro del campo. 11 a 11% se igualan las cosas. Mocha en la parte derecha. Tensai también que está intercambiando básicos. Ojo porque tiene la super disponible. Obligado el equipo de Levate a regresar. Y el equipo de Crazy Raccoon que se acerca a ese 20%. Pero Levate perfecto. Recupera muy, pero muy bien, Espio. Pues efectivamente vamos a ver cómo continúa Levate controlando esa zona central de RBM que termina astoneado. Yo creo que puede terminar cayendo de momento. Sobrevive la presión de ataque ahora en el centro del campo. Que es buena y efectiva por parte de Crazy Raccoon. 29 a 30. 30 a 31. Ojo porque ya empieza como bien lo habías comentado. La cicladera de tormentas por parte de Loh. Mientras tanto Tensai que tiene el escudo. Perfecto el gadget. Luffy que quiere. Me lo terminan apachurrando. Está pegando. Está impactando nuevamente. Me lo apachurran. 57 a 30. Y Spiuk. ¿Qué te puedo decir? Mira y encima Moya es que olvídate. Vamos a ver si son capaces de revertir esta situación. Neart. Pero me da que no. Vale, vale, vale. Ojito con R. Ojito con Luffy. Si te tampo que tiene la hipercarga disponible. Tensai que no lo saca nadie de la zona central. Perfecto que entra. 91, 92, 94, 95. El partido, el partido, el partido. Que es para el equipo de Crazy Raccoon. Pero todavía Levate tiene algo que decir. No se lo va a poner fácil Neart. Vamos con la partida. Nos vamos al siguiente. Acá se puede terminar absolutamente todo. La historia de los equipos norteamericanos. Acá se nos pueden, se nos pueden. Se puede despedir. No nos gustaría la verdad. Así que esperemos que eso no suceda. De momento el conjunto de Levate vuelva a salir de manera correcta. Exactamente igual que a día en la partida anterior. Pero de nuevo Crazy Raccoon vuelve a controlar el centro del campo. Se viene un ataque, se viene la presión. Y los primeros puntitos para el conjunto local que empiezan a sumar al Mercadar. 21 a 14. Luffy que está intentando con ese Kenji. Realmente no estoy viendo. No está consiguiendo hacer su chamba porque lo tienen completamente denegado. Ahora sí eliminan a Tensai. Y el equipo de Levate que intenta controlar la zona central. Pues efectivamente me está gustando lo que está haciendo ahora el equipo visitante. Porque a diferencia de la partida anterior, sí que ha sabido mantener la calva y recuperar ese control. Pero fíjate la super por parte de Moya perfectamente lanzada. Para intentar ponerse de nuevo por delante del marcador. Luffy que se choca contra el muro. Y Tensai que empieza a farmear de nuevo la ventaja. Ahí tienen cuánto. 46, 47, 49, 50, 39%. Tensai que quiere Luffy que intenta 7 tamponiveles. A mi Dios con ese surge en cualquier momento. Puede llegar la hipercarga. Brincaba para atrás simplemente para alejarse del daño. El partido está casi empatado, Spiok. Sí, la partida está completamente balanceada. Y esto va a ser el que cometa el primer error. Va a ser el que se va a ir para su casa en motopica. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Buena kill por parte de Zeus. RBM también en línea derecha apoyando a Luffy. Ahora controlando totalidad del centro del campo. 7 tampon que se tira. Yo creo que ahí comete un error. Se queda 230 de salud. Hay que matarlo. Hay que matar a 7 tampon. De momento no va a poder ser. 63, 84%. Si Levate es capaz de aguantar un poquito más. Se lo puede llevar Papu. Hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar. El equipo de Levate, Crazy Racoon, sabemos que siempre lo hace. Pues efectivamente no lo vamos a descubrir ahora. Pero mucho cuidado porque Levate está siendo a veces intermitente. En el sentido de que se deja caer pero luego se recupera. La primera partida no me gustó del todo. La segunda sí que me ha gustado mucho más evidentemente porque la han ganado. Así que vamos a ver en esta tercera si son capaces de conseguir obrar el milagro. Y de lanzarnos un quinto set adicional. Veamos si lo consiguen o no. De mientras RBM que ya lo mandaron a dormir, a descansar. 21 a 11%. 2 minutos con 30. El equipo de Levate ahora sí se las ve complicadas. Sí, yo creo que la partida ha empezado de la peor manera. Porque es la primera vez que Levate no empieza farmeando esos primeros puntitos. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento RBM perfecta. En la ejecución el jugador local que terminaba cayendo en la línea izquierda ahora. Y que vuelve a ser perdida para los chicos de Crazy Racoon. 33 a 18%. Levate que poquito a poquito se va haciendo con el control. Va obteniendo más seguridad. Y vamos a ver ahora qué es capaz de hacer Luffy. Luffy en esa línea derecha. Pues termina cayendo Luffy, termina cayendo Tensai. El marcador que está 34 a 25%. Todo el equipo de Levate sumando en la zona central para tu casa. Si te tampo, nos vemos en un rato. 38, 40% viene Levate. Está intentando. Gana en el centro Luffy que sigue en brinca. Si te tampo, nivel 3. Y el partido que está cerrado. Pero la ventaja la tiene el equipo de Crazy Racoon. Pues efectivamente la ventaja que es por parte del equipo visitante. Vamos a ver si son capaces de permanecer en el centro del campo. Tiempo suficiente para llevarse la partida. 34 a 71. Esto empieza a pintar muy bien para los chicos de Norteamérica. Para los chicos que quieren forzar el quinto set. 36%, 83%. La ventaja que continúa. Nears no la quiero cantar porque me da miedo. Pero esto tiene muy buena pinta. Tiene buena pinta pero no cantamos nada. De un lado RBM brinca Zeus. Lo terminan borrando. 99, 98, 43%. Diosito santo, punto, 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 punto. Para el equipo. Elevante. Hay que tener respeto frente al equipo de Crazy Racoon. Y su Draco Tara Surge. ¿Quién va a ser el... Carrier, yo digo que Draco, ¿eh? Eh, no me... Genio, no sé quién, no sé quién, no sé quién, no sé quién, la verdad. No, igual, a ver, va a ser Surge, sí. Va a ser Surge en este caso. Así que, bueno, la partida que ya comienza. Choque que está perfectamente lanzado. Quinto set en el día de hoy. Moya que coge las primeras gemas. Y yo creo que es Moya, ¿eh? El Gen Carrier. No las ha cogido por error. Yo he visto a Taras aquí hacer ya de Gen Carrier. Sí. Sí, de campo está como muy metido ahí, ¿no? Sí, pues es que es nivel 1. La cosa se complica por completo. Dos para dos. Nada para nadie. Dos minutitos con 55 segundos. Ojito con Zeus. Tensai que entra. Tensai que sigue. Tensai que presiona. Zeus perfecto esquiva. Tensai ahí. O Luffy que la termina borrando y va Luffy. Error, error, error. No le importa nada, Luffy, el partido. Desastre. Pues efectivamente la partida que de momento está igualada. Así que es cierto que yo creo que ahí Tensai cometía un error. Pero bueno, en cualquier caso, tampoco es que haya sido factor diferencial en la partida. Siguen 4 a 4. Vamos a ver ahora qué penetra el jugador del equipo local. Se puede terminar cayendo. Se queda 1 de salud. No me acordaba ya de esa pasiva. Qué barbaridad lo que acaba de hacer Tensai en línea derecha. Moya ahora en línea izquierda. Crazy Recon cabalgando. A por la victoria. Pues nada, nada, nada. Tienen la victoria o no la tienen. Tienen la victoria o no la tienen. Luffy que expresiona. Draco que quiere. Draco que va. 8 a 4 el partido. RBM ocupa una mano. Siete Tampo, vente para acá. Precioso. Ay, 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 ay. ¿Qué está pasando ahora? La gema perfecta que es de Zeus. Que ganan terreno. Kenji que tiene la super disponible. No le importa nada a Draco. Lo terminan borrando. Lo terminan eliminando. Arranca RBM por la parte derecha. Siete Tampo que es nivel 2. Luffy que tiene la super disponible. El partido. El partido que está con 1 minuto y 45 segundos. Buena super. Ojo con el genio. El genio. ¿A dónde? La mano de Tara que llega. No llega. Vuela. Perfecto. Lo terminan borrando el partido. Qué bien Crazy Recon ahora. Cerrado. Diosito tanto. Qué gran partido. Qué gran enfrentamiento. Se empata absolutamente todo. Pues efectivamente en el pate al marcador. Lo que están jugando los dos equipos. Es una auténtica locura. 1 minuto 20 para la finalización. Y Moya que coge la décima gema. La vuelta atrás que ya comienza. Termina cayendo Tensai. Y cuidado porque Levate tiene que resetear. No va a poder empatar la partida. Siete segundos. Y el equipo de Crazy Recon que se lo va a llevar Near después de haber tenido una lucha espectacular en torno a la novena décima gema. Qué partidazo nos están regalando estos dos equipos. El equipo de Levate que se quedó atrás y que de repente avanzó y que de repente no sé cómo empató el partido. Tiene chance. Tiene oportunidad. Vamos a ver qué pasa. Pues efectivamente vamos a ver cómo continúa este partidito. Cuidado porque el match point está vigente. Tensai que termina cayendo. 2 para 3. Ventaja por parte de Levate. En cuanto a posición numérica quiero decir. Y en cuanto a gemas también se puede hacer patente en cualquier momento. Viene Tensai en la línea derecha. Penetrando ya a la zona de Césped. Y el conjunto de Levate que se pone por delante. Pero cuidado porque hay mucho peligro con ese Draco. Sí, también ahí con Janet que va, que vuela, moya, moya. Ojo con Luffy en la zona central RBM que tiene la mano disponible. A Luffy que no le importa nada. Tira la super, la esquiva perfecto. El Draco, ¿a dónde? ¿Sale o no sale? Mira, mira, mira Kenji, mira Kenji. Y mira Luffy, 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 Luffy. ¡Oh, no! ¡R, R, 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 R! ¡R, que se escondía! Pero le levateaban perfecto las taritas del partido. 6 a 4, nada para nadie. Todo igual, no igual. Simplemente son dos gemas de ventaja. Dos minutitos con 20. Ojo que arriba está presionando Draco. Al igual que Luffy. Lo borran, lo eliminan. El genio, la mano. Tira la taras. ¡Perfecto! Buena mano, buena mano. 6 a 5. Dos gemitas en la zona central. Luffy que se está incorporando nuevamente al duelo. Ojo con la baiteada de la super de Tara. 8 a 5 el partido. Luffy en la parte de arriba. 9 a 5 el partido. 7 tampo que quiere. ¿A dónde erre? Tiene 9. El equipo de Crazy. Rack contiene 3. Hay que tirar el hipercarga. Crazy hipercarga. ¿A dónde? Avienta absolutamente a todos. Ojo con Tensai. Luffy que sigue presionando. El partido que se rompe, que se revienta. No estoy viendo absolutamente nada. Ni la Prudu sabe qué está pasando. Luffy que presiona. Saca aquí lo importante. ¡Se lleva la doble! Victoria para el conjunto de Elevate. A falta de 10 segundos. Cuidado que viene Moya con la super. La va a tirar. Zeus que se la va a comer. Se tira de super para salir volando. 3 segundos para acabar. Vamos a ver si son capaces de aguantarlo. Match, 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 match over. Victoria para Elevate. Y de una sola partida. Cuidado porque lo que está pasando aquí es una auténtica locura. No sé si es el partido más intenso del día. Pero poco le faltará. Y nos vamos. Nos vamos a la última de la última aquí. Vamos a tener un semifinalista. Y otro que se va a ir para su casa. Tensai que termina cayendo. Luffy que lo hace perfectamente. Moya controlando el centro del campo. Viene de nuevo Luffy. Buena kill ahora. Y ojito que se quiere hacer famoso. Se quiere hacer famoso. Pero es más famoso si te tampo. Si te digo. 3 a 2 el partido. 2 minutitos con 50. Hay que calmarnos. Hay que bajar las revoluciones. Un poco Elevate. Que ustedes pueden. 3 a 3 el enfrentamiento. Zeus que quiere. El genio a dónde. ¿A dónde el genio? Zeus que sale. Perfecto. Pero RBM no creo que salga. RBM no creo que salga. 4 a 3 el partido. Brincaba con todo el Kenji. Me lo borran. Me lo mandan a dormir a descansar. Y esto que está. 3 a 4. Pues efectivamente. 3 a 4 el marcador. Ventaja para Crazy Raccoon. Fíjate la cantidad de gemas que hay en el suelo. Nadie se atreve a recoger las gemas que te pillan a pie. Cambiado. 5 a 5 el marcador. La partida completamente empatada. Cuidado con Moy a línea izquierda. Tiraba la super. Yo creo que no hacía ni falta. En cualquier caso el jugador no se quería arriesgar. Y la presiona ahora el ataque. Que es favorable al conjunto de Crazy Raccoon. Fíjate la mano. Falló la mano. Ay Diosito santo. La mano fallada. Si se cumple la tendencia. Mano fallada. Partida perdida. Pero cuidado porque esto. Todavía está lejos de acabar. 9 gemas que tiene el conjunto local. Vamos a ver si cae la décima de momento. Parece que se niega a salir Zeus. Que quiere evitarlo. Pero no va a poder. Se viene el ataque por parte del debate. Termina cayendo Zeus. La defensa de Tensais. Que está perfecta. Lentamente ubicada. 10 segundos para la finalización de la partida. Y esto va a ser victoria para Crazy Raccoon. 13 a 0 el parretido. No hay chance. No hay posibilidad. Y Crazy Raccoon que seguía esto. Bien jugado. Bien aguantado. Por parte de Crazy Raccoon. Pero también. Y ahora sí celebra. Del equipo. Del debate. Que vino a ser cara. Que vino a ser frente. Que vino a ser presiona. Y que lo hace de la mejor manera. Y que 잘 me ayude. Y que salga. Y que también簽é. Y que salga.